Si ustedes decidieran a quién sacar, chequen esto. ¿Por qué hiciste esa llamada, Adal? ¿Por qué? Yo siento que Marian se perturba un poco en ella. Alexis a lo mejor lo veo como muy clavado, así, muy triste. Creo que Diego, porque siempre lo regañan en las presentaciones. Es que simplemente vimos lo mismo que hemos visto. Si esto no cambia, entonces Sudamérica se va a quedar sin representante en ese juego. Diego, por favor, tú volviste a nominar a Silvia y ella a ti. ¿En qué te basaste para eso? Es súper simple, de hecho no aparece en el video, pero yo dije, me preguntaron como, ¿quién merece irse? Y dije, ninguno merece irse. Silvia es, según yo, una de las personas que va y debería llegar a la final. Pero tenemos que votar por alguien y es con la que menos tengo relación. Eso, nada más. ¿Todavía tienes más conciertos para hacerte mejor amigo? Sí, de hecho, últimamente hasta me he sentido mejor con ella, no sé por qué, pero... No, no, no. No, 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 no pasa. No, no, no. No, pero le mandamos un saludo a Ana. Sí, de todas maneras. Ana, te quiero mucho y espero que disfrutes mucho este concepto. Venga, venga, Diego. Silvia, por favor, ven acá, amor. A ti te tocó, a ti te tocó nominarlo, ¿por qué lo nombraste a él? Pues nada personal realmente, yo creo que como Alexis dijo, nos basamos en lo que les han dicho en las galas y creo que también ha sido una de las que más, un poquito más mal le ha ido, pero realmente creo que ha estado trabajando muy bien y creo que le va a ir muy bien. No, 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 quiero decirle nada más que le puse el micrófono a Silvia y me apretó de una manera que ni cuenta te diste y yo, au, au. Perdón, perdón. No, por favor, vayan a su área, vayan para allá, yo los acompaño. Pasen para allá.